Cuando una persona funda una empresa, así lo entiendo yo, que la empresa que una persona funda, la empresa se convierte en un ente o en una organización independiente a la persona que lo fundó. La empresa como tal tiene intereses y necesidades propias y el empresario puede tener otros intereses y otras necesidades propias. Pero si hablamos de querencia, ¿es necesario empatar esos intereses y esas necesidades o tienen que ser totalmente diferentes? No, es necesario, es imperativo empatarlos. O sea, el proceso nuestro primero ayuda al empresario a definir su querencia porque la mayoría no lo sabe con claridad. Entonces, le ayudamos mucho a través del cuestionamiento y del coaching, lo vamos guiando para que clarifique, madure y defina con más claridad su querencia. Pero después viene el proceso de compartir la querencia, entonces la querencia personal se tiene que convertir en una querencia institucional. Y la querencia institucional es el compromiso de toda la organización con un futuro común que todos entendemos y que todos utilizamos como óptica y como criterio de lo que tenemos que hacer hoy, porque hoy tiene que ser un peldaño, un escalón, un camino para el futuro que queremos construir. Entonces, alinear las querencias es muy fácil entre una empresa y un dueño, muy fácil. Estás hablando de que el dueño se pone de acuerdo con sus tres gerentes y digo, a lo mejor batallará un año o dos, pero alinear la querencia de cinco hermanos y veinte sobrinos y cincuenta ejecutivos dispersos geográficamente es una tarea de toda la vida. Ahí se pone buena la cosa. Ahí se pone sabrosa la cosa, ahí se pone buena la cosa. Pero hay que hacer ese trabajo de alineación todo el tiempo, todo el tiempo. La querencia va evolucionando, se va adaptando a las realidades que se van encontrando y el futuro siempre es un futuro a lograr, nunca llegas. Es un cometido, es un propósito al que vamos y por eso el aplicar la querencia se aplica en gerundio. O sea, no es lo que quiero, es lo que estoy queriendo, porque ese querer puede evolucionar y lo que estás queriendo dentro de cinco años se adecuó a lo que viviste en cinco años y a las perspectivas que estás viendo ahora que no veías antes para los siguientes. Entonces, hablábamos de las etapas de emprendedor, de empresario y de una empresa ya institucionalizada. ¿En qué etapa empieza la dueñez y en qué etapa termina? ¿O es una constante infinita de toda la vida? Es una constante infinita de toda la vida. El dueño, mientras esté vinculado a las empresas, dueño solo que la venda y se dedique a otra cosa. Pero tengo muchos casos, afortunadamente no tantos, pero muchos casos de empresarios que han vendido su empresa. Pero el que compró le pide que siga ahí. El empresario que vende su empresa generalmente está dispuesto a seguir ahí porque pues a su empresa le gusta, aunque ya no sea el dueño le gusta seguir ahí. Pero cuando los que compran la empresa son otros empresarios, los empresarios se quedan ahí muchos años. Si quien compra mi empresa es otra familia empresaria u otro empresario, generalmente él va a tratar de que yo siga como consejero de él y por lo tanto ejerciendo la dueñez junto con él muchos años. Cuando es un fondo de inversión no, porque los fondos de inversión no tienen querencia, no tienen alma, todos son números, todos son equis. Si quiere 7X, le tiramos a 7X, es frialdad total. Y entonces quieren al empresario nomás para agarrar la onda, según ellos, un año, si acaso dos, y ahí muere. Y entonces ahí se acabó. Pero vamos a poner el caso en que compró el empresario y me quiere a que yo siga siendo su consejero, pues voy a seguir compartiendo las dueñezas en esa empresa, ya no tengo ni una acción, pero él me quiere ahí. Y bueno, vaya que conocemos casos de eso, ¿verdad? Y que es muy padre ver un empresario que tenía toda la autonomía, porque era el propietario y él era el líder de dueñez, cuando se convierte otro en el líder de dueñez, el nuevo empresario que compra, pero lo quiere a él como compañero de fórmula en el equipo de dueñez. Y sigue siendo la dueñez en la que fue su empresa.